Y una pequeña parte de los dos lesbians ha venido hoy a León, enhorabuena lo primero. Qué bien, pues mira, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por sobrevivir a León o...? Hombre, es verdad, porque claro, el frío este no existe tan acostumbrado al frío. No, es muy agradable. En Barcelona el frío es ultra húmedo y mediterráneo, cala... Tanto el frío como el calor en Barcelona siempre se llevan peor. Es húmedo, es húmedo, es malo. Últimamente nos estamos acostumbrando con las hogueras en la calle, que nos estamos calentando divinamente. Estáis haciendo otro tipo de turismo, pero está muy bien también. Dijiste antes de fuera de cámara que solo ibas a hablar un 1%. ¿Eso significa que ya has gastado todo tu tiempo de hablar? No, no, que va. Pregúntame todo lo que quieras. Estamos aquí con Juli, terminamos la gira y estamos muy contentos de venir a pinchar. En salas que hemos conocido durante la gira de conciertos que no hemos podido pisar, ha habido algunas oportunidades en plan venir luego y era como muy complicado y ahora estamos un poco haciendo esa selección de esas salas que nos parecían súper idóneas para venir. Me gusta esto porque es verdad, los lesbians no sabes con qué formato te va a sorprender. Tanto con Espejo Espejísimo estuviste aquí en el auditorio, conciertos también de sala, conciertos... ¿Cómo lleváis también esto de cambiar cada poco? Piensa que mientras nosotros estamos aquí pinchando, la otra parte está haciendo gimnasia rítmica. Hombre, claro. Para el año que viene. Se están preparando para las Olimpiadas, o sea, que te van a sorprender. Hombre, Santi, para eso siempre fue muy formal. Mira, yo creo que somos un grupo un poquito poliédrico, que no tenemos una sola cara. Y eso está en los discos también. Tenemos canciones de festival y alegres y de bomba negra y bailar, petardas y divertidas y tenemos un apartado un poquito más dramático, emocional. Y como decías, en Espejos Espejismos, que es un espectáculo que hicimos este año en teatro pequeño, con títeres, con marionetas y tal, tuvimos la oportunidad de sacar a pasear ese tipo de repertorio un poquito más intimista y bonita. ¡Hombre, Gridri! ¡Al pego! Nos encantan los espontáneos conversaciones. Hombre, Gridri también, que estuvo en el Intro Music hace poco también. Sobre todo me gusta esa sensación de que al final en Espejos Espejísimos me gustó la idea de no vamos a tocar las canciones que tocamos siempre en los festivales y a pesar de eso sale un espectáculo increíble, que os lo curráis, muy cercano. Es que hay que ir a verlo. Es uno de estos espectáculos que yo siempre recomiendo porque hay que ir a verlo. Está feo que te lo diga porque, claro, que voy a decir yo entrevistándote. No, pero tienes razón porque había gente que venía a verlo con Lesbian y no sabía bien qué venía a ver. Entonces, al principio se extrañaba y luego se metía muy dentro de la intención, de la aprobación que habíamos hecho, del formato y creo que es guay sorprender a la gente después de un grupo que lleva 20 años tocando y saliendo en la carretera que todavía tengamos como la cintura para hacer sorpresas a la gente que conoce la banda. Yo creo que desde que salió lo del Mundo Today, lo de hay un festival que no está los dos lesbians, os habéis inventado y habéis dicho no, no, no. Es verdad. De hecho, hemos denunciado todos los festivales que no nos dan contra nada. O sea, que hayamos como ocho demandas. No, qué va. Pero quedaría bonito que en plan, oye, ¿por qué no está los dos lesbians? No, mira, creo que ha sido una década donde todos hemos crecido. Hay un grupo de 10, 15 bandas que quizás hace 15 años nos encontramos en Caritos o de alguna manera en una carretera un poco vacía y empezó a crecer una sensación de ir a festivales en verano y todos los festivales y ese grupo de bandas donde nosotros estamos ahí dentro hemos crecido de una manera como generacional. Yo creo que quizás cuando dentro de 20 años se haga un análisis de qué pasó en los 2000 en España, por qué aparecieron tantos festivales era porque también aparecieron tantas bandas que enriquecían esos carteles quizás con órdenes distintos al cabo de los años, pero bueno, nosotros somos orgullosísimos de formar de esa generación que ha hecho crecer España, o sea, ha hecho crecer esos festivales que han aparecido, bueno, o sea, una semana tras otra, quizás algunos han aparecido y han desaparecido pero luego hay otros que se han permanecido para siempre. Si hay un festival que resume esto es el sonorama, ¿donde os juntáis? Yo creo que sí, o sea, para nosotros el sonorama es el talismán, de la misma manera que quizás hay otros como Planetas es el FIM, ¿no? Pues quizás para nosotros el sonorama hay un concierto que marca un antes y un después que es en 2008 creo que era, o 2007, o sea, hubo una desgracia, ¿no? Que era Lagartija Nick, o sea, se lesionó su cantante y nosotros estábamos como programados a las 7 de la tarde y hubo una recolocación de última hora nocturna y ese vuelo hizo como una chispa en la banda y en el público que a partir de ahí, o sea, fue como todo, o sea, de una manera sin ser explosiva, pero de una manera tangencial todo fue un poco más, cada vez más, 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 ¿no? Y como lo que decía antes, llegó un momento que era como, hey, nos planteamos, esto va en serio, ¿no? Os agradezco porque tenéis que ir a comer y espero que degustéis toda la comida tradicional y típica ha sido un verdadero placer teneros aquí, Jordi Julián, de Love of Lesbian, siempre creando amor aquí en León Un placer, muchas gracias Gracias a vosotros